Para escuchar este fallo, abogado Jaime Banegas, la expectativa que hay porque son casos bastante emblemáticos por lo que se ha conocido, por lo que se ha evacuado, ¿cuál es la expectativa? Después de cuatro años de este periplo judicial, lo que deseamos nosotros como ciudadanos, como abogados, como intérpretes jurídicos, es que se logre la justicia. Y la justicia va en relación a un debate muy intenso que ha sucedido y que muestra en realidad. Que mis clientes, Astro Pharma, no ha cometido ninguna acción penal. Por lo tanto, creemos que debe ser desestimada la acción. Sabemos que este fallo va a recoger el afán de justicia y en ese sentido no esperamos más que una sentencia absolutoria. Aquí el debate fue el elemento, el componente ácido saletín salicílico. ¿Se comprobó o no se comprobó, abogado? No se comprobó que existió alguna metodología que pudiera poner en riesgo la salud del pueblo hondureño. De manera que hoy estamos ante un caso que en realidad fue menestral del Ministerio Público querer probarlo, pero no lo logró. Ahora, ¿qué podría ocurrir con eso? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros pretendemos es una sentencia absolutoria de parte del Ministerio Público. Me imagino que ellos piensan que podría haber una certeza y por ende una sentencia condenatoria. Esos son los dos presupuestos lógicos que podrían darse. En caso de duda, el juez o el Tribunal de Sentencia debió haber absuelto. Y nosotros creemos que es no solamente duda, sino una certeza negativa de una acción que pueda patrocinar precisamente una inervación de la presunción jurídica de inocencia. Y como elemento importante, el Ministerio Público también en este juicio pidió la absolución de dos personas. Es decir, ya hay un antecedente por parte del Ministerio Público que se equivocó en unos procesos penales en esta causa. Compañeros, en media hora arranca este fallo. Llevaremos completamente en directo todos los acontecimientos que se den aquí en los tribunales de sentencia. Voy con usted.